Hola y bienvenidos a este su programa Encuentros. Déjenme contarles que el 16 al 18 de octubre se celebró en el Centro Expositor de Puebla el primer encuentro Juntos por México, en donde más de 60 movimientos católicos se unieron para trabajar por los problemas y las situaciones que aquejan al país. En el evento se tocaron temas como familia, vida, sexualidad, migración, altruismo, entre otros, expuestos por ponentes nacionales e internacionales. Se recibió un mensaje del Papa Francisco, en donde invita a las personas a profundizar en su compromiso misionero. Asimismo, hubo invitados como Cisquia Valladares, Luis Lozada, el padre Ricardo Sada, Eduardo Verástegui y Emanuel, entre otros. Fueron tres días en los que se vivió un fuerte sentido de pertenencia, unidad y fraternidad, en donde los miembros de los movimientos convivieron y compartieron experiencias. Veamos algunas de ellas. ¿Qué tal estuvo la afluencia en este evento? Magnífica, la verdad que la respuesta de las personas fue encantadora. Las personas vivían con mucha alegría, llegaron camiones de todas partes de la República. ¿Cuál era el principal objetivo cuando empezaron con esta idea? Bueno, el principal objetivo de Juntos por México definitivamente es la unión de los movimientos católicos como tales. Obviamente que todos los movimientos católicos no pierdan su carisma, que sigan en su función, en su mística. Pero ya Juntos por México es la unión, precisamente como nuestro nombre lo precisa, es la unión de los movimientos católicos para luchar con acciones sociales, culturales, católicas, por nuestro México. Por eso, Juntos por México. ¿Y has recibido mucho apoyo este encuentro? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Bueno, la gente está magníficamente con nosotros. Y esperemos que a partir de este primer encuentro, pues sean muchos más, y que todos los movimientos católicos como tales, pues se nos unan, los grupos, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece este evento? Pues para mí creo que es algo muy importante, porque nosotros como laicos, tenemos, pues un papel muy importante para cambiar lo que es México, Juntos por México. Cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena para cambiar, y se me ha hecho muy bonito y muy importante en realidad. Creo que es necesaria la unidad de todos como católicos cristianos. Creo yo que tenemos muy buenos conferencistas. Es un gran encuentro en donde se puede mostrar la grandeza de la religión católica, de que no somos los únicos, de que la iglesia vive. Y en parte, bueno, nosotros como voluntarios, como que damos esa fuerza, como que damos esa alegría de que somos jóvenes y queremos apoyar a la iglesia. Bueno, la verdad me sorprendió mucho, porque dicen, no, somos jóvenes. Digo, bueno, jóvenes, ¿qué va a querer venir un sábado, un domingo? Y venga, pues somos demasiados. Y pues dijimos, es como una convención para los católicos. Entonces, pues, gente de todas partes de México, que empiezan a decir, no, bueno, yo vengo de tal lugar, de tal cosa. Empezamos a hablar de diferentes cosas, y esto es mucho en común. Porque, o sea, no solamente tenemos en común la religión, sino también la formación. La formación cristiana, que, bueno, que eso conlleva. El respeto, los valores, la humildad, la honestidad. Y entonces, eso te hace, no sé, no sientes que es una religión para viejos, para decirlo, sino que tú eres parte de ello. Entonces, bueno, si nosotros a esta edad están haciendo las cosas, imagínate nuestros hijos, nietos, los mayores. Entonces, será toda una gran cosa, es una gran experiencia. Porque, bueno, siempre las cosas nuevas son buenas. Pero esto sí se la voló, la verdad. Nos encontramos aquí, en el primer encuentro Juntos por México, con Eduardo Verací. ¿Cómo te encuentras y cómo viste en tu ponencia al público? Pues, muy contento, con un... Yo creo que una palabra que puedo describir cómo me siento es gratitud. Agradecido con Dios el que me da la oportunidad de poder hablarle a tanto joven que no tienen... Jóvenes valientes, ¿no? Que no tienen miedo de alzar su voz, que no tienen miedo de dar la vida por algo más grande que ellos mismos. Y estar frente a ellos, para mí fue... Vamos, fue una retroalimentación muy importante. El recibir sus oraciones, su testimonio de presencia, decir, aquí estoy presente, hablando de mi fe, sin miedo. Eso, obviamente, que inspira a cualquiera. Yo me voy inspirado. ¿Qué opinas de que los movimientos católicos se juntan? Se junten porque hoy en día nada más se saludan y no tienen estos encuentros. Es muy emocionante. Lo de hoy es histórico. Es algo que va a marcar. Es un parteaguas porque... Es en la unidad. Dios más uno es un ejército, pero hay más de uno. Y cuando ese ejército se junta, esa unidad hace una fuerza, pero no es una fuerza humana. Es una fuerza divina. Y eso hace la diferencia. Es ahí, es en la fuerza divina, donde podemos hacer una diferencia en la vida de los demás y hacer de este lugar un mejor lugar. Pero tú no puedes dar lo que no tienes. Primero tienes que abrir tu pecho, dejar que Dios reine en tu vida y gobierne tu vida. Y por consecuencia entonces tú empiezas a encarnar ese amor de Dios a través de las acciones que tú haces todos los días, ayudando a los demás, sobre todo a los más necesitados. Y es ahí donde tenemos que trabajar todos muy duro para convertirnos en la mejor versión de nuestras personas. Y es un trabajo que no termina hasta que uno muere. Es todos los días, llevando una vida sacramental, una vida de oración, una vida de meditación, una vida de contemplación, de lectura, una vida de servicio a los demás. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por participar en este maravilloso encuentro que como dijiste es un parteaguas, es histórico y esto va a unir a la fe de los católicos de México. Estamos unidos y vamos a luchar por un México mejor. Con fe, amor y esperanza en Dios, por un México mejor, todo es posible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Esta es la primera carta a los Corintios de Pablo. Pienso que debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el carisma de la sabiduría, con el que podamos discernir, con un criterio que sea claro y profundo, no sólo entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Le tenemos que pedir esa fortaleza para que no nos perdamos en el mar de duda en que nos están metiendo, que es una situación horrible, donde no sabemos ni qué pensar, y que tengamos el valor de salir al mundo y decir soy católico y orgulloso de amar a Dios. ¿Cómo está viendo este primer Encuentro Juntos por México? Es un encuentro de iglesia, de comunión, de hermandad, de que queremos trabajar todos juntos por un solo objetivo, que es lo que Cristo vino a enseñarnos. Y en esto, yo estoy descubriendo la intención de mucha gente en sus corazones de querer hacer más. ¿Qué más puedo yo hacer por mi iglesia? Pero no sólo eso, ¿qué puedo hacer por México? Y yo veo que en esta misma sintonía, pasando los diferentes talleres que va a haber, las diferentes ponencias, los testimonios, pues yo creo que vamos a salir muy enriquecidos gracias a la fuerza del Espíritu Santo, para poder continuar, no solamente en la misma labor, sino continuar con lo que Dios nos dice, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, pero con dos cuestiones que para mí son muy importantes como misionero, enseñar a cada una de estas personas. Y segundo, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que no vamos solos, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu nos acompañan en cada momento, en cada situación. ¿Tú qué opinas de este encuentro, de este primer encuentro Juntos por México? La verdad, estoy feliz de poder conocer y darnos cuenta de cuántos podemos hacer la diferencia, cuántos son los movimientos que están involucrados y que cada uno ha contribuido. La verdad que me siento muy bendecida de poder participar y conocer a tanta gente que estamos en el mismo camino y todos con la misma idea y al final todos queremos lo mismo, proteger a la familia, proteger a cada vida de cada ser humano. Creo que es algo muy, muy emotivo el ver a tantas personas convocadas con un mismo ideal, fomentar la familia, la vida, el respeto, evitar la violencia y eso es lo que me mueve muchísimo. Este evento, Juntos por México, es un nuevo comienzo para la Iglesia Católica y sus movimientos, en donde cada vez más personas se unen por el amor de Dios. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos en el siguiente programa de Encuentro. ¡Gracias!